Dios te mostrará cuál camino tomar de acuerdo a su voluntad. Solo confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Pide su ayuda y sabrás la mejor opción en cada decisión. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la nueva traducción viviente dice Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Al intentar buscar una respuesta muchas veces, nos apoyamos solo en nuestra propia capacidad y razonamiento para saber cuál camino tomar. Pero este proverbio nos enseña que debemos confiar en el Señor de todo corazón. Eso significa apoyarnos en que nos ayudará a tomar la decisión correcta, basada en su voluntad para nosotros. Si solo dependemos de nuestro propio entendimiento, estaremos con más riesgo de equivocarnos. Dios ve todo lo que nosotros no podemos, conoce todas las cosas y nos ama. Por eso, pedirle ayuda, confiando de todo corazón, es la clave para saber qué camino debemos tomar en pequeñas y grandes decisiones que nos llevarán por la mejor opción. No debemos apresurarnos ni dejar que las emociones nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Debemos estar con la plena certeza y tranquilidad al tomar una decisión, habiendo reunido primero toda la información necesaria al respecto, buscando cuál es la voluntad de Dios y esperando que nos dé entendimiento. Es como sabremos qué decisiones tomar en cada situación personal. Oremos así. Padre Dios, confío de todo corazón en tu ayuda para tomar decisiones correctas en cada asunto de mi vida. No me apoyaré en mi propia inteligencia, sino que esperaré a tener tu pleno entendimiento para hacer tu voluntad en el camino que deba tomar. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Gracias. 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 Gracias.